Como las cosas metálicas se abrieren al imán Como dos cucharas juntas que se atreven a encajar Somos como dos cometas que se arriesgan a escapar De las manos de su dueño Fuimos más fuertes que en la propia puerta de la gravedad Pero los palos se invierten y todas las flúgulas me llevan a tomar Y terminaremos rebañándonos Relamiéndonos los dedos en señal de bendición ¡Gracias! Resucitarán los muertos cuando pase este calor Los adiestraré en secreto y formaré un aprendizón Catadores del veneno que resulten más detrás Mis arcángeles de fuego Fuimos herejes perseguidos por la santa inquisición Pero de cuerpo presente Fue lo más cerca que estuvimos de Sion Y ha llegado ya el momento de Encontrar en las espinas nuevas formas de traer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!